Los autócratas, dictadores, tiranos, desprecian las instituciones que son contrapeso. No les gusta la autonomía de los organismos electorales, de transparencia y acceso a la información, los reguladores y los que fomentan la libre competencia. Por eso los debilitan presupuestalmente. La reforma electoral propuesta por la Presidencia de la República ha prendido las alarmas de las y los demócratas, pues el Instituto Nacional Electoral, a lo largo de sus 32 años, ha organizado elecciones, da certeza a la participación libre y secreta para ejercer nuestro voto, garantiza los derechos político-electorales de todas y todos, promueve la educación cívica, capacita a ciudadanas y ciudadanos para que seamos funcionarios de casilla, fiscaliza a los partidos políticos, supervisa procesos electorales locales, nos da una identificación que sirve para votar, pero para también comprobar nuestro domicilio, para verificar nuestra mayoría de edad, por mencionar algunas cosas. Es decir, no es un aparato burocrático carísimo que solo funciona cuando hay elecciones, como tramposamente lo quieren hacer ver, para estrangularlo presupuestalmente y con la maliciosa intención de desaparecerlo y que sea controlado por afines al partido mayoritario, llámese Morena, o que regrese al gobierno para que organice elecciones a modo, así como lo hizo el PRI y Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema. Así que no caigamos en esa trampa. Es verdad, la democracia mexicana es cara y perfectible, pero es muchísimo más caro cederle a un gobernante nuestras libertades y derechos. México necesita un árbitro electoral imparcial y autónomo. Por eso voy a marchar en defensa de la democracia el próximo 13 de noviembre, porque es mi derecho ciudadano y voy a ejercerlo en paz y con la firme convicción de que nunca seré complaciente ante un gobierno que divide, polariza, empobrece, miente y destruye. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.